¡Suscríbete al canal! Un desconocido en una motocicleta, entró al negocio a punto de pistola, los muchachos que estaban aquí les quitó el dinero que tenían, heredó de 25 mil pesos y salió por ahí, cuando iba saliendo por ahí, según lo que me dicen, iba a atracar una rocera allá arriba y el dueño de la rocera, parece que iba cruzando para el cuartel a poner la denuncia y cuando iba saliendo ahí parece que lo vio y le tiró el carro arriba. Cuando le tiró el carro arriba, el muchacho de la rocera parece asustado, se desmontó y salió huyendo, él le tiró un tiro y el muchacho salió huyendo, parece que no le tiró a Day, eso es lo que he escuchado. Y cuando salió ahí, le tiró el tiro, levantó el motor, no pudo prender el motor, salió con el motor de mano, o sea, para acá abajo, salió con el motor de mano, entonces allá abajo en la esquina, cerca del colmado, había un hombre, se paraba en un motor ahí y él le dijo, aprieta mi motor que me viene cayendo atrás que me van a matar. Y él dijo, no, como yo te voy a aprieta el motor, yo no tengo ni cinco días que lo saqué, yo no sé quién eres tú, y agarró y le dijo, no, pues si tú no me lo vas a dar la buena, me lo vas a dar la mala. Y sacó y lo encañonó también y le quité el motor y se fue. Eso fue ayer alrededor de las 9 de la mañana. ¿Cuánto se llevó de aquí? Alrededor de 25 mil pesos. ¿Es la primera vez que se ocurre? Sí, señor. ¿Ya la policía tiene información sobre todo esto? Sí, se hizo la denuncia y están investigando a ver qué sucede. Gracias.